¿Qué es el Cazador de Monte? Sí, es el primer curso egresado a la Escuela de Monte y luego de 80 días prácticamente de estar en actividades operacionales en el monte, viene bien terminar y que ellos disfruten de sus logros alcanzados. La emoción que tenían algunos de los egresados, hasta con lágrimas en los ojos, eso demuestra que están bien metidos en lo que significa esto de ser Cazador de Monte. Yo creo que lo llevan en el corazón y luego del sacrificio realizado, al relajarse produce ese sentimiento que tan emotivo es para ellos y para todos nosotros. ¿Cuántos han sido los egresados? Son 35 de 101 que quisieron terminar. Está feliz por esto, seguramente se le nota en la cara. Primero porque terminamos el curso y aparte porque tenemos 35 nuevos hombres de tropas para operaciones especiales en el monte. Un gusto que nos reciba, gracias por pertenecer al ejército más que nada, por ser la calidad de persona que es y por darle este mensaje a cada uno de los muchachos que usted tiene a su cargo y en este caso como la figura máxima del ejército aquí en Puerto Iguazú. Le agradezco mucho su presencia, al cable y a toda la población de Iguazú que siempre nos apoya en todas las actividades que realizamos. ¡Gracias!